Bueno, concluido el receso, continuamos con la sesión. Señor alcalde, concejalas y concejales, vecinas y vecinos. Ruego al público asistente silencio, por favor. Por segunda vez, ruego al público asistente silencio, por favor. Igual que respetado al resto de concejales, respétenme, por favor. Se suspende la sesión hasta mañana a las cinco. Muchas gracias.